Hoy vamos a estar hablando sobre mi embarazo, mi bebé y todo eso Y dije, voy a tener que ir al médico porque creo que estoy embarazada Y el doctor me dijo Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yance, bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videito Hoy mis manzanitas, wow, estoy súper contenta de haber vuelto ¿Vuelto? ¿En serio? No se dice así Estoy súper contenta de haber... Ay, no sé hablar Estoy súper contenta de haber... Estoy súper contenta de haber... Vuelto Lo dije bien Se me hace un aplauso, no los oigo aplaudir Chicos mis manzanitas, estoy muy feliz de estar aquí en otro video con ustedes Ya los extrañaba demasiado Estaba muriendo de ganas por prender luces, cámaras y acción y grabarles Todo contenido nuevo para ustedes, bebés hermosos Hoy estoy súper rockera y si se lo preguntan, que me han puesto chiles No me van a ver nada Solo mi panza Pero bueno, vamos al lío Ustedes manzanitas se estarán preguntando What the fuck con el título, Yancey Y si manzanitas, hoy vamos a estar hablando sobre mi embarazo O no embarazo Porque todavía no les he dicho si es cierto o no Ustedes comenten aquí abajito si sí creen que estoy embarazada O si creen que no Comenten, no corran el video que los estoy viendo Tienen que comentar primero Para saber, ¿ok? No quiero trampas, no quiero gente tramposa en mi canal No quiero Estoy muy energética hoy Porque los extrañé Uy, me caí con el video Bueno manzanitas, les voy a empezar contando qué pasó Porque surgieron tantas dudas Porque ustedes me han estado explotando mi Instagram Preguntándome si estoy embarazada Que diga por favor si estoy embarazada Que explique todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora les voy a decir Les voy a decir Estoy nervioso Ok Todo esto surgió porque yo publiqué en Instagram Un ultrasonido que me estaba haciendo En mi pancita Si no me sigues en Instagram Obviamente no te entraste de todo este show Porque eres un mal seguidor Que no me sigues en Instagram Y eso no se puede Me tienes que seguir en Instagram En fin En fin Bueno, yo les subí una historia A mi Instagram Que se las voy a dejar por aquí Y me estaba haciendo un ultrasonido Y Después de eso Mi Instagram O sea, literal Estalló No tienen ninguna idea El montón, montón de personitas Que me estaban Preguntando si estaba embarazada Gente así como Muy emocionada Llorando Una personita hasta me dijo Que tomar ácido fólico Y es súper fin Fue lo más tierno del mundo Porque Es como que Ay, se me aborzó Es como que se estaba preocupando Por mí Por mi bebé Y todo eso Bebé El cual Personita No No existe No estoy embarazada No estoy No estoy Ni fui porque Haya tenido dudas De embarazo Ni suspechas de embarazo Y dije Voy a tener que ir al médico Porque creo que estoy embarazada Y el doctor me dijo Que no Porque eso no pasó Yo no fui al médico Por eso Yo fui al médico Porque Yo No sé Me estaba sintiendo Como que Tenía muchos dolores de ovarios Cuando me caía Mi periodo O sea Nunca Me había checado Así como Con ultrasonido Nunca me había checado Que tuviera quistes O algo así Pero me dolían muchísimo Muchísimo los ovarios Entonces decidí Ir al doctor Yo estaba en Cuba Y me empezó a doler muchísimo Entonces fui al doctor Y el médico Me vio Y Descubrió Que tengo Muchos quistesillos Muy mal Entonces Eso fue Lo que O sea Eso fue Lo que vieron ustedes Que yo estaba en el doctor Haciéndome ultrasonido Por eso Entonces No se preocupen Todo bien Yo estoy bien Son quistesitos Que se van a ir quitando Si ellos quieren Con unas pastillas Me mandaron pastillas Anticonceptivas Que me las tengo que empezar A tomar pronto Según el tratamiento Luego más o menos Yo les voy a estar explicando Mi proceso Si quieren saber Si les gustaría Y una serita Estoy muy contenta A ver yo al doctor Y que me haya mandado Pastillas anticonceptivas Porque Eso va a regular mis hormonas Va a permitir Que yo no tenga O sea Más bien No va a dejar Que yo tenga tantos dolores Me van a desaparecer los quistes Y voy a tener Como un periodo Más normal Porque el mío Literalmente No es normal Mis olores Son cosas de otro planeta Que no puedo Que me desmayo O sea Es una cosa horrible Horrible Y otra cosa Por la que estoy muy contenta De haber ido al doctor Y que me hayan recetado Las pastillas Porque a mucha gente No le gusta tomar pastillas Anticonceptivas Yo estoy muy contenta Porque la doctora Me dijo Que yo Que eso me va a ayudar A regular mis hormonas Y Yo no sé Si ustedes saben Pero yo tengo Un problema Grave Con la comida Y yo soy muy flaquita Y no como bien Esa es otra historia Que no se la voy a tocar En este video Porque no me gusta hablar de eso Yo tengo un problema alimenticio grave O sea Muy grave Pero Esa es otra historia Siempre me han preguntado Que por qué yo tomo tantas pastillas Y no sé qué Y es por mi problema alimenticio Que no lo voy a explicar Porque es muy No me gusta hablar de eso Pero en fin Entonces Ella me dijo Que estas pastillas Van a regular mis hormonas Y van a ser Como que yo pueda engordar Como yo pueda engordar Básicamente Porque Mi problema con la comida Y con los ovarios Y todo Yo creo que está mezclado Porque no comes No te alimentas Pues tu cuerpo No va a estar sano No va a estar bien Entonces estoy muy contenta Que me han mandado Un tratamiento Que voy a seguir Así al pie de la letra Porque quiero engordar Yo se los he dicho En muchos videos Que el día más feliz de mi vida Es cuando alguien me diga Uy que guapa estás Así que si me llaman Coméntame en este video Que estoy re gorda Aunque sea mentira Solo para que me alegan así Y otra cosa Yo tengo muchos granitos Por aquí pueden ver Unas mariquitas Y mi acné Es acné hormonal O sea que algo Con tus hormonas No está bien Entonces ya he matado Un montón de pájaros De un tiro Porque esas pastillas Uno me va a ayudar A eliminar mi acné Dos me va a quitar Los olores de ovario Que eso O sea Es lo que más me fascina Del tratamiento Porque mis olores Son fuertes Muy fuertes Va a regular Mi periodo Que esté bien Porque a veces Como que se me vuelve loco Entonces Está perfecto Me va a ayudar a engordar A tener mi peso ideal El que yo necesito Porque yo soy muy chiquita No puedo ser muy gordita Porque voy a parecer un tacón Pero tampoco puedo ser Una cosa así Flaca O sea no Yo quiero gordar Quiero, quiero, quiero Entonces estoy muy emocionada No sé por qué Siento que esas pastillas Si me van a ayudar Y eso fue Lo que ustedes vieron En En Las historias de internet Eso fue lo que vieron Y esta 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 situación Me ha Reforzado Una idea Que yo tengo Que es que No todo lo que vemos En redes sociales Es cierto En realidad Nadie sabía Si yo estaba embarazada o no Y mucha gente lo dio por hecho O sea en las fotos Me comentaban Ay que hermoso Se te ve tu pancita Y yo ¿Cuál pancita? Si no está embarazada Pero bueno No sé Entonces Con esto quiero decirles Más bienes Que no siempre se guíen Por lo que ven en redes sociales No siempre es cierto O no es que No sea cierto Si no es que Tal vez ustedes lo interpretan De una forma Que no es Entonces Nada No estoy embarazada Por supuesto Que quiero tener hijos Los que vengan Pero No creo que Este sea el momento Adecuado No creo que yo esté preparada Tengo 23 añitos Nada más Y no estoy diciendo Que tener un hijo Con 23 años O menos Sea malo Sino que yo No estoy preparada Para tenerlos a esta edad A lo mejor Hay personas que lo han tenido Súper jóvenes Se lo han sacado adelante Porque son personas maduras Yo no me considero madura No me veo como un hijo Algún día Se los voy a tener Si Dios quiere Con el amor de mi vida Mi novio precioso Pero No es el momento No se asusten No estoy embarazada Todo bien Voy a poder saltar Linkar Y todos los videos Porque esta panza Ay panza aquí De hecho No estoy embarazada Perdón las Anita Si los confundí Pero quería aclararlo Por acá por YouTube Porque somos más Y más gente lo puede ver Y también Porque quería dar el mensaje Que si ustedes tienen Así como algún problema Si mirar al mío Vayan al doctor No porque me haya dicho Que esté tomando pastillas Significa que si tú tienes El mismo problema Es el mismo tratamiento Tal vez llevas Algo diferente Eso solamente te lo puede Indicar un doctor Así que si sienten O no sé Padecen algo similar A lo mío Como la hormonal O que Tienes problemas de hormonas Y necesitas que te manden Unas pastillas Para regular tu peso O lo que sea Que estén pasando O vayan a un doctor O sea no sé Porque yo me puse a ver videos En YouTube De cómo eliminar No sé Que no Hay que ir al doctor Así que Van al doctor Y todo bien familia Algún día vamos a tener Una manzanita Pequeñita Más que yo Porque yo estoy Pequeñita Pero supongo que Vigan sea más pequeñita Bueno bueno Algún día vamos a tener Una manzanita Pero no ahora No es el momento Familia Si me siento en esta voz Es que Tengo que dar Mandanitas Yo estoy que me enfermo Por todo Venga Como que Desistiré al doctor Otra vez Y bueno mis manzanitas Eso fue todo el videito Para el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y que les haya servido Si fue así Por favor no se olviden De regalarme Montones Montones de likes Y súper importante Suscribirse por aquí Abajito donde dice Suscribirse Para que sean parte De esta hermosa familia Y comenten Comenten por ahí abajito Qué videitos quieren ver Para yo con muchísimo Gustísimo Gusto Gustoso No sé qué estoy hablando Hacerlo No sé qué extrañaba Y me duele la garganta No sé por qué grito Bebe yo te pienso Todo el día Súper importante también Vayan a seguirme A mi Instagram Para que se enteren Cuando me hago Hicografía Bueno en serio Tienen que seguirme A mi Instagram Porque en mi Instagram Yo les comparto Mi día a día A que muchos de ustedes No sabían Lo del embarazo Porque no me siguen En Instagram Y eso está muy mal Aquí se los voy a dejar Y así punto En el cine Y súper importante también Familia Por favor no se olviden De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo Un videíto nuevo Youtube Les avise así Así de rápido No sé perdón de ninguno Los amo Un besito Y les mando un besito Bye